Telecinco sigue emitiendo adelantos de cómo será la nueva edición de La Isla de las Tentaciones, para ir creando aún más morbo sobre sus parejas y todo lo que vayamos a ver en las villas del Caribe. Un tráiler de unos segundos donde confirma algunas de las parejas que ya se filtraron. Por aquí arriba os dejamos un vídeo donde comentamos quiénes son. Ahora se descubre una novedad que va a dejar a más de uno y una con ganas de tirarse de los pelos. Cinco luces de la tentación. Como un gran semáforo de cuernos, presidirá el patio de las villas, rojo, azul, amarillo y verde. Un festín de luces de colores para saber que en la otra villa alguien está comenzando a caer en la tentación. Si en la primera edición la luz acabó rota, veremos qué ocurre con el semáforo de cuernos que Telecinco ha instalado en las villas. Dinos por aquí abajo qué opinas de esta novedad y para qué piensas que son. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada sobre La Isla de las Tentaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.